creed en sus profetas lunes 6 de noviembre 2023 eclesiastes 3 un tiempo para todo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de sanar tiempo de destruir y tiempo de construir tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de arrojar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho saca el que hace algo de aquello en que se afana? He considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que ya pasó. Las injusticias de la vida. Además, he visto debajo del sol que en el lugar del derecho allí está la impiedad, y que en lugar de la justicia allí está la impiedad. Y yo dije en mi corazón, tanto al justo como al impío los juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Yo dije en mi corazón con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean que ellos de por sí son animales. Porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. Como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esa es su porción. Pues ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? El conflicto de los siglos, capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Pero el romanismo, como sistema, no está actualmente más en armonía con el evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Veas el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Notes en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios tan patrocinados por los protestantes. Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del evangelio. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado. Pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita detalles atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor fascinador que engaña muchas personas, las cuales llegan a considerar a la jerarquía romana como la verdadera puerta del cielo. Sólo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Miles de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean. El hecho de que la iglesia asevera tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando silicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegar al yugo de Cristo.